El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Por último se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos finalizando, hermanos, la octava de Pascua. Es probable que algunos de ustedes hayan disfrutado de una semana de descanso, incluso con sus familias. Otros, por el contrario, han regresado al trabajo y ha sido difícil retomar actividades. Pero las preocupaciones siguen ahí. No desaparecen milagrosamente por el hecho de que un año más hayamos revivido este misterio de la resurrección. Pero cómo cambia todo cuando lo colocamos en clave de verdadera vida. En la batalla del día a día se nos van colocando muchas claves para interpretar nuestra vida interior. La clave por el bienestar, por la comodidad, por las situaciones difíciles, de la búsqueda de nosotros mismos. Necesitamos que de vez en cuando, de manera muy nítida, la liturgia de la iglesia nos recuerde la única clave que permite dar sentido a todo. La del resucitado. De no ser así, acabaríamos sucumbiendo al poder de la seducción de las otras situaciones, incluso difíciles, como viviríamos. En consecuencia, pues seríamos prisioneros de la ansiedad, de la tristeza, de una falta de horizonte. En este sábado Jesús nos regala dos últimos mensajes que se refieren a nuestro compromiso como bautizados. Primero, vayan al mundo entero. Un discípulo de Jesús traspasa los límites del espacio y el tiempo porque empieza a vivir en clave de resurrección. El mandato de ir al mundo entero inaugura en nosotros un talante de apertura universal. La resurrección elimina todas las barreras étnicas, culturales, económicas, religiosas. Pensemos en el significado de estas palabras en el comienzo del tercer milenio en el que vivimos una etapa de globalización. Llamamos al mundo esta aldea global. Esto no significa que tenemos que ir de un sitio para el otro o que tenemos que estar todo el día conectados a internet. Significa que hemos tomado conciencia que formamos una gran familia, una gran red de hijos e hijas de Dios y que todo lo que sucede en este mundo tiene que ver conmigo. El mundo entero está concentrado en cada uno de nosotros, en nuestro entorno. La novedad está en contemplar esto con ojos de universalidad. Segundo, prediquen el evangelio a toda la creación. En este diálogo de vida cada vez más amplio, somos invitados a reconocer las huellas del resucitado en todo lugar, sobre todo en las manos y en los pies traspasados. Donde hay una mujer o un hombre que sufre, allí contemplamos el rostro de Cristo que prolonga su pasión. No hay diálogo cuando no hay experiencia de compartir, cuando todo se reduce a un intercambio de frases vacías o de fórmulas protocolarias. La experiencia que nosotros proponemos es la de Jesús, porque no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. La resurrección nos abre a un diálogo con todos los demás. Hablar de Jesús con el lenguaje de la propia vida es algo a lo que no podemos renunciar. Un bendecido sábado para todos. Gracias. Gracias. Gracias.